7º álbum del grupo inglés, publicado en marzo de 1990, un álbum de ritmos electrónicos suaves con algunas guitarras acústicas entremezcladas, que ofrecen un sonido más ligero pero bailable. 8º Violator es un disco que, sin sucumbir a las necesidades de la industria, apeló a públicos pop y rock por igual, y se transformó inmediatamente en uno de los fenómenos universales y comerciales más llamativos de la música popular. 9º Portada El reconocido fotógrafo y director holandés Anton Corbin fue encargado de la famosa y estética portada del disco, así como del diseño del álbum y las fotografías contenidas en el mismo. La portada de Violator, como una vez indicó Martin Gore en una entrevista, tiene que ver con el título del álbum, quisieron dar un título algo heavy metal al álbum y en contraposición que en la carátula apareciera un símbolo tan inocente como el de una rosa. Otra explicación que se da sobre la portada es que la rosa aparece como símbolo tomada para el single Enjoy the Silence, que se cree basado en el libro El Principito, ya que en una parte del libro se relata sobre tres volcanes y una rosa, la cual el principito adora y trata de proteger. De ahí la rosa como tema principal a través de Violator. En la novela, el principito viaja y explora planetas diferentes a causa de la rosa. De ahí el video de Enjoy the Silence con Davey Gahan como una especie de príncipe, en ese caso rey, yendo a lugares diferentes. En cada corte de escena del videoclip se ve la rosa de la portada en efecto negativo pero en diferentes cromados. Canciones La célebre canción Enjoy the Silence originalmente fue compuesta, grabada y cantada por Martin Gore como una balada acústica. Sin embargo, el tecladista Alan Wilder encontró bastante potencial en ella, por lo cual le aportó una musicalización de base electrónica rítmica, de sintetizador más sofisticada, lo que dejó más que satisfechos a los miembros del grupo. Posteriormente, Gore agregó partes de guitarra y por último se vio las partes vocales a David Gahan, acompañándolo solo en los coros. La canción Personal Jesus fue inspirada por el libro Elvis and Me de Priscila Presley. Según Martin Gore, autor de la canción, cuenta, Es una canción que trata sobre ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y atención. Es sobre cómo Elvis para Priscila fue su hombre y su mentor, y cuán seguido eso pasa en las relaciones amorosas. Como el corazón de todos es en cierta forma como un dios, jugamos con esas partes de una persona que son como dios, pero las personas no son perfectas. Y ese no es un punto de vista equilibrado de alguien. La canción Policy of Truth, el otro single exitoso de Violator, fue por su parte una suerte de viejo soul realizado de una forma electrónica, con una característica melodía de teclado en notación semigrave, acompañada por varios efectos, como un sampler de cuerdas que completaban la melodía principal y un efecto de percusión grave. Su letra, salpicada de cierto sí mismo, en tanto, era una incitación a solucionar los problemas mediante una propuesta para mentir o ocultar siempre que hiciera falta. Violator, además de sus cuatro singles principales, contenía dos piezas llamadas Interlude y Crucify, y otras logradas canciones como Halo, un tema que comenzaba como una exótica balada tecno-gótica, que terminaba como una pieza dance-funk. También, Waiting for the Night, un canicioso tema de teclados, acuosos con influencias de David Bowie, que hablaba sobre la alineación voluntaria y el refugio en lo oscuro de la noche. Blue Dress, cantada por el propio Martin Gore, convertido aquí en una suerte de boyur fetichista, al que le excitaba ver a su mujer con un vestido azul. Y finalmente, Clint, la última canción del disco, una gema gótica y atmosférica, emparentada, según algunos, con la canción One of These Days de Pink Floyd. Bonus. Todas las composiciones de Violator, al igual que la mayoría de los discos anteriores de Depeche Mode, fueron de autoría del multi-instrumentista y compositor Martin Gore. El mismo Anton Corby fue quien dirigió casi todos los videoclips de los singles del álbum, como Enjoy the Silence, que es uno de los más conocidos videos de Depeche Mode. Violator sería el primer álbum de Depeche Mode en alcanzar el Top Ten del Billboard, posibilitando una gira promocional que tuvo más de un millón de asistentes, y vendería hasta la fecha más de 13 millones de copias en el mundo. El disco Violator fue lanzado oficialmente el 19 de marzo de 1990 en Europa, y al día siguiente en los Estados Unidos, y de inmediato se transformó en un monumental éxito comercial. El título de la canción, World In My Eyes, lo tomó prestado Martin Gore de un álbum llamado World In Your Eyes, del grupo LOOP. No te olvides de compartir y comentar nuestros videos. ¿De qué disco te gustaría que habláramos? Gracias por ver... Disco Curioso